¿Qué onda matos? ¿Qué onda morras? Este es un video más que se va lanzando al YouTube DJ que se yo Yo no pues les doy bienvenida a mi canal Ya saben yo soy Mario DJ que se yo directamente desde Guadalajara City Y antes de iniciar con el video voy a agradecer a toda esa banda que se está conectando Y que se suscribió a mi canal Neta se los agradezco de todo corazón que empiecen a suscribirse Neta me siento bien chingón que empiecen a apoyar a mi canal Neta se los agradezco de todo corazón Y voy a invitar a toda esa banda solidera A grupos versátiles, norteños, DJs Que se suscriban a mi canal Para que vean en otros países y en otros estados Como aquí en Guadalajara Neta nos partimos de la madre Para tener equipos de audio Tener buena música, buenos servicios para los eventos Para que otra gente diga No, eso es de Guadalajara Se parten la madre Neta nos la dejamos bien bien chingón Neta los invito de todo corazón a que se suscriban en mi canal Para un día que aparezcan conmigo Y lanzar todo esto para toda esa gente De otros estados, de otros países Y que conozcan todo lo que aquí en Guanatos hacemos Bueno, pues ya para iniciar el video Va a ser un poco diferente el video Hoy los voy a llevar con mi amiga Patty, la quebradora Esta morra es la La, esta Ay, la directora La directora oficial del ballet Esencia Jalisco Ballet oficial de la banda Machos Arre machos Es importante O sea, también Pasar un tipo de ese tipo de cosas Porque pues si no hay bailadores Pues no hay fiestas No hay eventos Así como la pandemia Ya se, no sé mucho Se dan cuenta que muchos bailes Estuvo muy solo Entonces es bien importante Que también es a tener Un poco de atención A esas personas A mí se me hizo chido Porque mi amiga Patty Es una morra que se discute Para esto de De la quebradita Neta baila bien chido Entonces Los voy a llevar a que la conozcan Y si ve que de paso Los enseñan a A bailar quebradita Yo estoy bien listo Ya tengo mi pinche sombrero Ya tengo mi sombrero Puedo echar unos pinches pasos Con mi amiga Patty La quebradora Neta sirve que se enseñan Porque es muy importante Sin bailadores Neta no hay fiestas Y no hay nada Entonces nosotros No se ve de nada Nuestros esfuerzos O nuestro trabajo Sin gente Pues valemos Tres chingadas Así es que Vamos a ir con nuestra amiga Patty Al parque San Jacinto Para que la conozcan Y os enseñe unos pinches pasitos De quebradita Así es que Con su dicho bien dicho Arre machos Nos vamos de fuga Nos vamos a mover directamente A parque San Jacinto Quédense hasta el final de video Cabrones Para que conozcan a mi amiga Patty Y si ve que se enseñan a bailar Quebradita putos Cámara Pues hoy llegamos aquí A parque San Jacinto Onde vamos a venir a grabar A mi amiga Patty La quebradora Con su ballet De esencia Jalisco Ya nos tenemos allá al fondo Que la cámara los tome Por favor Allá está En un rato más Vamos a estar Vamos a estar Desinvestiándola Este es el parque San Jacinto De aquí de Guadalajara Es un parque techado Donde la gente Viene a hacer ejercicio Viene a cotorrear Viene a echarse una agüita Viene a bailar Que mi camarógrafo El Soria Le tengo una toma completa Para que se vea súper chido Está bien ver que este parque Porque la verdad Se ha techado Si llueve Pues no pasa nada Todo súper chido Todo súper fine Un chingo de gente De aquí de por esta zona Viene a hacer deporte Viene a hacer ejercicio Aquí a este parque Ahorita mi amiga Patty La quebradora Está organizando su ballet Acá los tengo De este lado A mi derecha Lo está organizando Nomás que eso Ahorita me está moviendo Mucho a la cámara Entonces ahorita La vamos a llamar Para que la puedan conocer La verdad Es una chulada de persona Mi amiga Patty La quebradora Entonces seguimos avanzando En el video Ahorita nada más Le hablamos Que desocupe Para hacer una pequeña entrevista Y para continuar Con el video Cámara Carrones Una hora más tarde Música 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 Ok mi amiga Patty La quebradora Ya acabo de ensayar Sus psicografías satánicas Ya estamos listos Para entrevistarla Ya la tenemos aquí En frente de mi Y la vamos a invitar A que pase Que pase la desgraciada Aquí está Esa chulada de mujer Es mi amiga Patty La quebradora La neta para mí Es un pinche orgullo Ser su amigo Es una pinche inmora La neta que Es bien leña Es bien a toda madre Pero baja que ella se presente Ay hola Que tal amigos Pues mi nombre es Patricia Romero Directora del ballet De esencia Jalisco BM Ballet oficial De la reina de las bandas Banda machos Y si Soy super amiga De Mario Les voy a platicar La neta Como nos conocimos Si Platicales Haz de cuenta Que nosotros Somos amigos En común En el Face Yo publicaba Que la banda Que chingue a sumar Y todo ese tipo de cosas Y esa mora Me tiraba Hater bien mortán Y un día Me escribió Y me contestó Yo dije Ay güey Ya se aguitó Una tóxica Y de ahí Nació una buena amistad Fue mi cumpleaños Ella cayó a un lugar Que se llama El sonidero El famoso sonidero Y ahí tuve la oportunidad De conocerla Que la neta Fue algo bien chido Que esta mora Que ha llegado a mi vida La neta Super chingona Pero bueno Vamos a platicar Un poco de tu etapa De tu esencia Aquí de lo que tienes Como de todas De ballet Esencia Jalisco Banda machos ¿Cuánto tiempo tienes Echándole a la quebrada? Fíjate que a la quebrada Ahí te tengo Haciéndole ya Voy para 7 años A que ves más grande Si se me nota No, no Te ves jovencita De hecho es muy chiquela Tienes 7 años 7 años voy a cumplir ¿Continuos? ¿No hubo una pauta? ¿No hubo nada? No, continuos ¿Continuos nada? Sí, continuos No he parado para nada Sorprendente Así es Sí, son 7 años Ya casi bailando quebradita Y pues con la compañía de baile Son 6 años Lo que ya tengo ¿Y cuánto tienes Siendo ballet exclusivo De banda machos? 7 años 7 años O sea que se fue Banda machos Tú ¿Lasas ahí? Banda machos Desde que banda machos Dijo Trabajamos Pues desde ahí estoy Desde que tengo 7 años bailando Pues es que anteriormente Yo bailaba con una persona Y esa persona Fue quien me presentó Con la banda y demás Entonces Esa persona después se retira Y la banda decide Seguir trabajando conmigo Entonces estoy trabajando yo Y Pues aquí andamos Mira Así es Ella es mi amiga La quebradora Pero Es sencillo bailar Es trabajoso bailar Para la gente que no sabe ¿Qué le recomiendas Cómo empezar Qué hacer Tú como directora Y buena bailarina Pues Yo pienso que Todo se puede La verdad es que todo se puede Y Sí es complicado Yo pienso que Todo el baile en general Es complicado Sí El baile de la quebradita Es un baile Un poquito más complejo Un poquito más difícil Por el tipo de acrobacia Que se hace Hacemos acrobacia Baja Media y alta El baile de piso Pero ya conforme vas Vas avanzando Es como vas Vas creciendo Vaya ¿No? Tú avanzas Y creces Avanzas y creces Así es esto Práctica Sí Entonces Por ejemplo Yo puedo empezar A hacer una acrobacia Pero entonces Tendría que irme mejor Con los porristas ¿Sabes? Yo me voy con los porristas Para hacer pura acrobacia Aquí no Aquí es Primero bailas Primero es tu base de piso Y ya después Vamos a meter la acrobacia Hay gente que luego Luego quiere crecer Que luego Luego quiere Quiere estar volando Y no No es así Sí se les puede ir dando Como la acrobacia de piso Después la acrobacia media Claro Pero hay gente que dice Es que yo quiero hacer Sí Primero aprende a bailar Aprende a mover los pies Aprende a hacer una línea Una marcación Y ya después te damos Lo demás Lo demás O sea que tú Estás aquí ni por estampas Sí Sí La verdad es que en el baile Si tú haces acrobacia Sin baile de piso No es quebradita Si haces puro baile de piso Y no haces algo de acrobacia Para mí no es quebradita Ok Tengo una curiosidad ¿Nunca te has quebrado Alguna pierna Alguna pata Porque nada Te veo por los pinches Águas que te hayan recaído No sé La pinche columna Algo No, no, no Todo chido Todo verde Fíjate que no No me ha pasado Ninguna lesión Gracias a Dios Fuerte Lo que sí Es que de repente Traigo todo pelado Aquí Aquí Esta parte de aquí Tengo una cicatriz Por aquí atrás De que se me perdí Se me hizo hasta un agujerito Sí me han pasado Pero cosas así Pero decir Ay me quebré un pie Una mano O algo no De repente Ay que me lastimé el dedo Ay que me torcí Sí, pero Bueno, ok Vamos a pasar a la acción Carrones Yo al principio Del video Les comenté Que pues si no hay bailadores Pues no hay cotorreo Así como nosotros Somos sonideros Y DJs O vamos a un güey bailarino En la pista Para que nos motive A tocar y echarle música Más perrona Yo voy a pedir A mi amiga Pati La quebradora Que nos enseñe Unos dos tres pasitos Aquí con su vato Que pase el vato De Pati a la pista Digo a la cámara Que pase a la cámara Él es el novio de Pati ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que se presente rápido A mí Yo soy Francisco Rodríguez Maravillo de Pati Y aquí Co-director Del ballet De Cincha Jalisco Ay que había Le fui de nivel al vato Ya le dio otro puesto Ya es Ya es co-director Para que toda esa banda De YouTube Que nos va a estar viendo Y quiera aprender Aquí en el parque De San Garcito Luego le vamos a pasar A la dirección Más adelante el video Para que ustedes Dejen caer aquí Con Pati Pero que ellos nos muestren Algo de lo que hacen Y como lo hacen Bien verga Ánimo mi amiga Los dejo en la pista Dale Ella es Pati Y su vato Que nos van a enseñar Unos pasitos 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 ¡Gracias! 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 ¿Y de Fran? Mi número para Whatsapp es 3314-798628 3314-798628 Igual ahí a Mario que les ponga ahí todas las redes y todo ¡A huevo, a huevo! Yo les voy a poner todo el veneno en el video, no se crean Toda la acción para que todos ustedes que quieran venir a bailar Que ahorita es un buen pinche ejercicio Yo ahorita me voy a vender unos pasillos pero no pasa nada Patio muchas gracias por tomarte el tiempo de estar conmigo aquí en mi canal Los voy a invitar a que suscriban a mi canal ya para ir despidiendo el video Suscríbanse a mi canal que ahora ya saben, apóyenlo Denle like, es muy importante para que el canal siga creciendo Vamos a seguir llevando videos diferentes Porque esto es parte de nuestra vida nocturna, la vida de baile aquí en Guadalajara Así que ya saben, suscríbanse aquí con mi amiga Pati, su esposo, novio, galán Me despido, ya saben suscríbanse, denle like, les dejo mis redes sociales, las mías, las leyes Ya digo, su hermana, la hermana de Pati Así que ya saben, suscríbanse, yo me despido Cabrones, ven en el próximo video, los vemos, ya saben Yo soy Mario, DJ que se yo, directamente desde Guadalajara City putos Cámara, nos vemos en el próximo Ella 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 DJ que se yo, Q3 ¡Gracias! ¡Gracias!